Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saludo a Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de las hernias discales. Vamos a entender, bajo la mirada de la biodescodificación, qué emociones pueden estar involucradas. Para comenzar, una hernia de disco, o hernia discal, hace referencia a un problema con uno de los amortiguadores. Nosotros sabemos que los discos son como amortiguadores. Son unas placas de gelatinosas que evitan que las vértebras se junten, se rocen y que contienen la presión. Son amortiguadores cartilaginosos que encuentran entre cada vértebra. Una hernia de disco puede ocurrir en cualquier parte de la espina dorsal. Generalmente, donde más ocurre es en la región lumbar, pero también puede ser la dorsal y la cervical. Según la ubicación de la hernia de disco, puede producir dolor, entumecimiento o debilidad. Y muchas veces no se tienen síntomas de una hernia de disco, hasta que de repente haces un movimiento brusco o diferente y sientes el dolor, la presión en los nervios. Los signos y síntomas dependen de la ubicación del disco y si éste presiona algún nervio. Por lo general, afectan un lado del cuerpo. ¿Cómo puede ser que tengas, cómo te das cuenta que puedas tener una hernia discal? Porque te pueden doler los brazos o las piernas, se te entumecen o sientes un hormigueo en los miembros. Y también puedes sentir debilidad. Ahora, se dice que es producto de un desgaste natural. Con los años, se desgastan y genera que tengas una hernia de disco. Ahora, la mayoría de las personas no pueden precisar la causa de la hernia de disco. Antes de continuar, yo te invito a que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, que lees en el dedito arriba y que lo compartas para que llegue a más gente. Bien, analicemos la hernia discal. Sabemos que todo lo que es columna, hueso, tiene que ver con desvalorización, una gran desvalorización. También sabemos que ese es un producto, un proceso de varios episodios. No es que de un momento a otro pasa. Si no, estoy viviendo situaciones similares durante un periodo de tiempo. Entonces, podemos entender que es un conflicto de desvalorización que tiene que ver con un problema que está en función de donde esté el disco. Habría que analizar entre qué vértebras se dan. No es lo mismo que sea entre la cervical, las dorsales o las lumbares. Y yo te invito a que te suscribas al canal y que veas, yo he hecho videos de las vértebras, cervicales, dorsales y lumbares, para que tengas una idea más clara. Y como les comenté, son conflictos consecutivos en el tiempo. Situaciones que vivo día a día muchas veces. No puede ser un problema en el trabajo, que ya no soporto la situación, pero necesito trabajar. Para poder hacer un análisis más exacto, tenemos que ver qué vértebras están involucradas. No es lo mismo que sea la C1 y la C2, o la C2 y la C3, porque cada una tiene un significado. También, ¿cuándo se da una hernia? Cuando se pasan los límites. Ya no aguanto más, ya no soporto más. Puede ser que estés en casa de la suegra, o puede ser que en tu casa esté la suegra, y ya está pasando los límites, ya no soportas la carga. Acuérdense que la columna vertebral es estructura, es carga. Puede ser también que sientes que algo está fuera de lugar. Que a pesar que es tu casa, de repente, tú no puedes determinar cómo son las cosas, porque entras en conflicto con tu pareja. Entonces, eso también puede generar una hernia. Pero esa es una situación que se da todos los días, no es de un día para otro. También tiene que ver con la presión. Y siento que las responsabilidades me sobrepasan. Pueden ser familiares, pueden ser financieras, pueden ser laborales. Estoy sintiendo que no soy capaz. Otra vez, desvalorización. Siempre les he dicho que la desvalorización es comparación. También puede ser que te sientas solo en la vida y no tener apoyo. Recuerden que la columna es la que nos da apoyo a todo el cuerpo. Es la estructura. Es el soporte. Entonces, una afectación es no siento el apoyo. También, acuérdense que la columna nos da flexibilidad. Nos permite girar hacia una dirección u otra. Entonces, también podemos pensar que puede haber una indecisión. Puedes tener muchas dudas en qué camino seguir. Y el camino que sigues quizás no sientas el apoyo que quisieras, ¿no? También, acuérdense que gracias a la columna podemos desplazarnos. Entonces, ¿qué situación estás viviendo en la que prefieres quedarte paralizado? Se te entumece o se te paraliza o se debilita con la hernia, dependiendo qué nervio está afectando. Entonces, podemos preguntarte, ¿por qué te sientes paralizado? ¿Por qué sientes que no puedes ir en esa dirección? Porque son personas que para tomar una decisión necesitan apoyo. Necesitan de otros. Muchas veces sentimos que no somos capaces. Entonces, ¿qué genera? Que no soportas la presión que ejercen. Tengo que tomar decisiones y siento que no puedo. Pero me están presionando. Siento la presión por todos lados. Puede ser tan simple como que la familia quiere que te cases. Y tú ya no sabes qué hacer. Porque no tomas la decisión. Porque el novio no se decide. Porque no encuentras el adecuado. O de repente la familia quiere que tengas un hijo. Porque ya se te están pasando los años. Entonces, acuérdense que va a depender de cómo nosotros enfrentamos el problema. Cómo lo vamos a sentir. Es cómo nos va a afectar. Ok, chicos. Gracias por estar en el canal. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. No se olviden de poner el dedito arriba. De poner en los comentarios qué les pareció. Qué temas quieren que tomen. Que vuelva a hablar. Y compártanlo para llegar a más gente. Gracias. Hasta la próxima.